Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo 55 dólares. Claro presenta Con el propósito de promover la atracción de la inversión tanto nacional como extranjera, se desarrollará por segunda ocasión el Foro de Inversiones para las Cadenas Agroalimentarias de Café, Cacao y Miel. La titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, dijo que estos rubros necesitan de mucho apoyo. Tiene que ver con apicultura también, que es un rubro que está en crecimiento, que los estudios que hemos hecho notamos apicultura, especialmente miel de abeja y otros subproductos en todo el país, pero que estos rubros, estos grupos necesitan también nuestro acompañamiento en formalizar esos grupos, empresas en los productos de marca, por ejemplo, que son necesarios acreditaciones de sanidad y no cuidad. Este foro se da en el marco de la iniciativa Mano de la Mano, impulsado por la SAC, con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO y la Organización Internacional Ricolto. Fátima Espinal, representante residente de la FAO en Honduras, nos brinda más detalles. A través de cadenas de valor, por ejemplo, la misma del café, los propios productores de café en su mayoría son pequeños productores, no son grandes agroempresarios, entonces cuando tú me incentivas la cadena de café, también estás trabajando en agricultura familiar y también estás contribuyendo de una forma u otra a la reducción de niveles de pobreza en el contexto rural. Dicha actividad se realizará los días 27 y 28 de noviembre en el Departamento de El Paraíso y contará con la presencia de inversionistas nacionales e internacionales, productores de todas las regiones del país, autoridades nacionales, corporaciones, bancos multilaterales de desarrollo orientados a potenciar el crecimiento del sector agrícola y oportunidades de negocios nacionales. Desde SUIAPA Medios y Notifides, la invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Efraín García.